Desde la S. Bello Salud estamos promocionando La Navidad Suena Mejor Sin Pólvora. Es una campaña que en todo el municipio de Bello estamos promocionando para que en el año 2016 haya cero quemados, para que unamos todos nuestros esfuerzos, para que en el año 2016 no haya quemados, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, para que nuestros sobrinos no haya ninguno quemado, padres de familia. Este es un mensaje muy especial para ustedes, para que todos los esfuerzos y seamos conscientes de que nuestros hijos, nuestros nietos, todos nuestros infantes en el municipio de Bello sean una Navidad llena de alegría, de cosas bonitas, pero que en ningún momento se escuche la palabra pólvora. Les pedimos padres de familia que en acompañamiento con la S. Bello Salud saquemos esta campaña y que en el municipio de Bello en el año 2016 haya cero quemados, porque entre todos podemos lograrlo para que sea una campaña grande y podamos mostrarla en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias.